Señoras y señores, entonces avanzamos. Este fabuloso episodio de lo que ustedes han estado esperando de manera muy especial es el momento en que te coman cuenta de 1 a 10 de forma chistosa. Y ya, con solo ver la primera imagen, porque no las he visto todas, son películas de Jim Carrey. Películas geekas. ¡Oh my God! Roles geekos de Jim Carrey. ¡Uy! ¡Ahí es! Tú, sí, no, tuve que cortar, cortar varios. ¡Ay, no grabé! ¡Sorry! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puta, yo creí que no grabaste todo el show! ¡Yo también! ¡Esperate, esperate! Es que iba a grabar aparte. Para el 10 en 10. Para el 10 en 10, solo en la sección del 10 en 10, y se me olvidó darle rec. ¡Ah, ok! So, you wrecked it. ¡I wrecked it! ¡Ah, no, qué malo! Para mí, ¿estás wrecked? Sí, este. Ese es este, chavo. ¿El animal? Bueno, pues sí. Ah, como que es albondi. Así, en la manita ahí. Ahí está. Ted Bundy. Ah, no. Violando a alguien. No, no, no. Artándose a alguien. Con una pata de rana en la hoja. Ted Bundy. Costillita de la Piggy. Peggy, por favor. Piggy. Sí, Peggy sería albolado. Seguí cruzando. Ahora. Y no vamos a comer. Bueno, pues sí, entonces 10 en 10 roles geekos de Jim Carrey. Número uno. Once Bitten o Una Vez Mordido. Una película de 1985. El primer rol protagónico de Jim Carrey. Me acuerdo de esta película. Ah, la he visto. ¿Quién es la chava? No la he visto para nada. ¿Quién era la vampira? Ah, a saber. No, la de la grande la imagen. No, no, no. No, no. No se le ve cara. Pero, déjame ver, él hacía el rol de Mark Kendall. Lauren. Es un estudiante de high school que tiene un one night stand con una condesa. Lauren Hutton. Con una Cougar, que no era Cougar, sino que era vampiro. Vampiro. ¿Verdad? Y le pasan cosas raras. No sé realmente, no la he visto. Lo típico que se le pasa a un vampiro. Pero es medio cómica. Es cómica, súper chistosa. El chavo es el vampiro. ¿Se hace vampiro él o...? ¿Eh? Ah, ok. Sí, sí. De eso se trata, básicamente. ¿Y lo desvampiran o queda vampiro? Eh, creo que queda vampiro y creo que se hace vampiro a la vida. Ay, lo de... Para una película del ochenta y cinco. Ay, que todo el mundo la queríamos ver. La número dos. Eh, las chicas terrestres son fáciles. Esa no la terminé de ver. Earth Girls Are Easy. Esta es una del ochenta y ocho. Una comedia romántica, eh... De ciencia ficción. Musical. Yo la empecé a ver. ¡Oh, sí! Y me acuerdo que lo único que yo pensé es... Sí, porque ella era vieja cuando la empecé a ver. Si esta película la hicieran ahora, solo en pagar a los artistas se le fuera todo el... Sí, porque la chica... Gina Davis. Gina Davis, Julie Brown, Jeff Goldblum, Damon Wayans, Jim Carrey. Jim Carrey. Entonces, en este, Jim Carrey es el alien rojo que está ahí en esa imagen, que se llama Whiplock. Que están viajando en una nave espacial, no hay mujeres en esa nave, entonces ven transmisiones de televisión terrestre y dicen, ¡Ay, miren, estas chicas terrestres son fáciles! ¡Vamos a coger! Y agarra una enfermedad de heria. Un comentario tipo Avatar de Brito Man, ven a la fulana, eslampiña, sin pelo y por qué les vieron atractivas. Hay petichas, men, hay petichas. Es como que ven una mujer... El contra de Forry. Veo unas mujeres vestidas, pero las ve chulonas. Porque crees que la industria de depilación ha hecho millones. Ahora. El número tres, Batman Forever, donde hizo el papel de Edward Nygma. Enigma. Que era un... Es la película favorita del Sensei, él la tiene. Dos copias. Qué mala película. Él era un empleado de Wayne Enterprises que lo despiden, pero él después hace un invento que le roba la mente. Ah, no, perdón, esta no es la del Sensei. Esta a mí sí me gustó, fíjate. No, a mí no me gustó el papel de acertijo prisuelo. No, el papel de acertijo no, pero el papel de cómo va el kill, me dijo Batman, sí me gustó. Sí, está bien. Fíjate que esta le había ofrecido... Este era donde salió el Auburn Mastermind. No, no, esa es con Mr. Feece. Es que en esta época eran dos medianos por pubis, siempre. Donde es que este le había ofrecido el rol a Robin Williams, pero el relojó y te cayó esto. Sí, eran dos caras y eso. Y con Tommy Lee Jones, dos caras, Tommy Lee Jones no lo soportaba el bien cargado. Y ese es un muerto. Y en una de esas se encontraron en un restaurante y él fue a saludar al Tommy Lee Jones. ¡Ey, qué ha pasado que no es que...! Como te odio, le dije así de entrada. ¿Quién, quién, quién? Tommy Lee Jones a Jim Carrey. Que te odio, no me cae bien y no puedo sancionar tu bufonería. ¡Well, nice! Y él, ok. Con razón se hizo todo emo ahora. Nos vemos mañana. ¿Vas a ir a la fiesta de fin de... ¿El fin de rodaje? El número cuatro. ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? Es del 2000. Hace buen papel como Grinch. Mira, en esta... ¿Qué es el tipo de papeles que le caen bien? En esta hay cambios a la historia donde le hacen más darks a los who's o como se llaman. Los hacen un poquito más materialistas. O sea, le cambian bastante. Pero lo que quería mencionar era que el proceso de maquillaje le tomaba vergo tiempo porque era full corporal. Y al punto que tuvieron que llamar a un especialista de la CIA, no de la mesa, de la CIA, de los que entrenan agentes para sobrevivir tortura. Para decirle, mira, ¿por qué él estaba así como se sentía restringido? Está claustrofóbico debajo de todo el maquillaje. Entonces, le enseñó técnicas para desasociarse y así como desconectarse de lo que le estaba pasando en el momento para poder aguantarla todas las horas. Así que, sí, estuvo yuca. ¡Wow! Nunca sabremos. Número 5, Bruce Almighty. Comunidad del 2003. Donde Margaret Freeman... Ahí fue donde he conocido por primera vez a Steve Carell y cómo me hizo llorar de la risa. Era un personaje de... No, es que él es un personaje secundario de esta película. Pero la segunda. No me enamoraba. La segunda es él. Es él. Que la segunda... Era otro libreto de esos que los adaptan y después, ¡ah, hagámoslo pegar ahí con esta! Que no me hizo tanto la segunda. Steve Carell en esta era como rival de Bruce. Entonces, le pone a leer... No, ¿cómo es que le pone a leer? Ajá. ¡Ula, ula, ula, ula! Que en el aire le hace que se... Que diga Harry Johnson. Es que eran... Ellos daban noticias, pero... Sí. Él daba el weather y el otro daba la noticia. Y lo mandaban, ¿no? Este era con la... Jennifer Aniston. Con la Aniston, ¿verdad? Sí, sí. Y la grande de las chichas, creo yo. Sí. Y que acerca la luna. Y el grande es desastre. Pero se la pisa. Vale, verga, los desastres. Me da... Doesn't matter. It sucks. La número seis. No sé cómo le decían en español, pero en inglés era Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esta fue Yuca. Esta película fue rara. Esta sí es más ciencia ficción. No es comedia. Es un rol más dramático. Habla sobre la relación del personaje Jim Carrey, que se llamaba Joel Berridge, con su... Con su novia, que tiene un apellido como que es... Contraseña de Wi-Fi. Clementine Kruszynski. Esta... Este... Pleca, pleca, asterisco, asterisco. Como que es hijo de Elon Musk. La onda es que se estaban sometiendo a un proceso de borrarse las memorias de su relación. Porque se habían separado así... Ya sé cuál es la relación. Fea. Pues un quiebre feo. Y se vuelven en culo. Y se vuelven en culo. Y vuelven. Y vuelven a tener problemas. Y se da cuenta. Como que es el punto del BH donde borraste tantas veces que ya está a Castilla. Pero según tengo entendido, el único que se enamora es él, no ella. Sí, creo que... Como que ahí está el twist. Como que... Porque a medida vas perdiendo las memorias, te vas recordando los momentos felices también. Que vas al revés. Ajá. Entonces, él lleva al principio... O sea, acabó el tiempo, pero... Esa fue una de las pruebas que los actores que comienzan como cómicos pueden hacer la transición a dramáticos y la hacen bien. Y pueden actuar de forma dramática. Mientras que cualquier dramático, tratar de hacer comedia, no les pega. No necesariamente. Sí, tiene razón. La número siete. Lemon is Nicked. La serie de eventos desafortunados. Esta nunca la viste. Jim Carrey es basada en una serie de libros. Jim Carrey es el tío Olaf, el villano de los libros. Sí, es un villano de caricatura. Bien actuada, pero es súper infantil la historia. Sí, cabal. Y hay una serie, vea, que ya no es con él. Correcto. Es con el Neil Patrick Harris. Igual, vas a ver los libros y tal, lo que quieras. Cabal, es una película familiar. Creo que estuvo en una racha de películas familiares, más que nada. Y en medio, varios roles dramáticos. No le van los dramáticos. Puede que los actúe bien, pero vos lo ves y esperas el chico. Pero no sé, no he visto, no las he visto. Pero es que, cuando tenés actores así, que vos pensás que todo lo que van a decir es chiste. Entonces dicen, pues nadie me toma en serio porque solo me ven la cara y creen que... Es tipo la de Robin Williams. Sí, Robin Williams. Después hizo de Malo en alguna. Sí, no, pero la de Ben Affleck y el... Pero es que fíjate que es Robin Williams. Siento que películas... ¿No hizo muchas cómicas o sí? ¿Cómo no? Él tenía su stand-up comedy y todo eso. No, era bueno. Era con Walter Matthau hizo como... Solo con Walter Matthau hizo dos, creo. Hizo varias. La de Hudson donde... No, la de Rusia en el Hudson. Fue una de las primeras que oí que era un inmigrante ruso que se va a Nueva York. Era cómica, sí. Bueno, sigamos. La número ocho. Christmas Carol. ¿Cómo se llama en español? ¿Un cuento de Navidad? ¿Un cuento de Navidad? Sí, que él hace de... Ebenice de Scrooge en esa. Pero él solo hace captura de movimiento. Porque esta es una película animada de... Era por... ¿Cómo se llama? Robert Zemeckis. De esas que tenían el canibale. Que estaba creepy. Sí, tipo el Polar Express. Entonces, en esta... Él hace la voz de Benice de Scrooge y la captura de movimiento. Y aparte de eso, él hace la captura de movimiento de los fantasmas. De los tres fantasmas. Dos de ellos hablan y él hace la voz también. Pero el último solo hace. Porque es mudo el último fantasma. Entonces, ahí solo actúa el cuerpo. Esta tampoco la vi, pero... Tampoco la vi. No, esta sí no. Es que apoya. ¿Cuántas veces pude ver esta película? Prefiero la versión de los Muppets. La versión de los Muppets era buenísima, ¿no? La aguanto. Y Yuka también. ¿Quién era Timmy en la versión de los Muppets? Era el... La ranita sobrina de él. De ese títere que solo la mano le cae... Y son... Todos los tres dedos le caen el... ¿No? ¿Traqué la maceta? Cuando yo eso dijo... La maceta cabe toda la mano, el brazo. Ahí dejé un reloj. El número 9, Kikas 2. Él era uno de los superhéroes que había salido inspirados por Kikas. Se llamaba Sal Bertolini. Se hacía llamar... Era un ex-mafia que se había hecho cristiano así, practicante. Y que se llamaba el coronel... ¿Era de los... O sea, él como el líder de la facción. Sí, porque el cuartel era de él. Él que ya mató a la madre y hasta los entrena y todo. Y después andan así en patrullo y los organizan en patrullo y todo. Soy inspirado por Kikas, pero él realmente hacía mejor trabajo. Lo matan en la película, lastimosamente. ¿Y esa película, pues, ni no la he visto yo? ¿Mate una vez, fíjate, una o dos veces? Sí. Sí, en muchas partes es mejor incluso que la otra. Solo que hubo algo de controversia fuera de cámaras. Porque un poco antes que saliera la película fue una masacre estudiantil. en Sandy Hook. Y él, al actuar en esta película tan violenta, después se expresó diciendo, miren, si yo hubiera... Si esta masacre hubiera sido antes de la filmación de la película, yo no hubiera participado. O sea, dijo, no, no, no. Se sintió incómodo de repente. O sea, por eso. Que, pues, opinión válida, pues. La número 10, Sonic the Hedgehog. Y su secuela, que él era el Dr. Robotnik, el genio científico... ¿De los últimos papeles que ha hecho? De los más recientes. De los más recientes, sí, porque la secuela fue... Aquí sí lo viste actuar otra vez como el viejo Gary. Sí, hacía todo el... O sea, se soltaba. El overacting. Y, por cierto, ya hice el comentario cuando hicimos un revivio de la película, a mí no me gustó eso, porque ya estaba aburrido de ver a Gary haciendo lo mismo. A mí me molestó en esta película. Sin embargo, mis hijos que la vieron, es primera vez que lo veían actuar así, y les pareció bien gracioso. ¿Cómo nos pareció a nosotros en las primeras? Sí, como la de los animales, ¿cómo se llamaba? Sí, Ace Ventura, Ace Ventura era lo más... Pero en la segunda... ¡La 1 y la 2! Sí se transforma en Robotnik, mira. Ah, no, igualito. Solo que seco, porque el robotnik... Delgado, por eso le dicen Eggman, porque trae huevo el tipo. Aquí era Eggman porque los robots parecen huevo. ¿Qué comentario tenía? No, solo, ok. Nada más. ¿Ya sonó la campana? Ya. Ya sonó la 10, ya estuvo. Ah, eso era 10. Ya estuvo. ¿Quiere más? Donen. No, mentira. Sí.